Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 63-82. Para este jueves 11 de agosto, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Juegan ya las veloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos. Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores, atentos. Su número es 0-2-3-1. Verifiquemos, ganadores, su número es 0-2-3-1. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Queremos saludar a los fieles apostadores en Manizales. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz día.